Y el saludo es Con el abuelo, estoy cerca Y el abuelo, me ganó Y el abuelo, te lo pones Y el abuelo, te lo pones Y el abuelo, te lo pones En el saludo, te lo pones Grifo, te lo pones Y el abuelo, te lo pones En el abuelo, te lo pones Caminicino Tengo a mi novia que se me lo Tengo a mi novia que se me lo Si tu lo mi novia que se me lo Tengo a mi novia que se me lo Tengo a mi novia que se me lo Tengo a mi novia que se me lo Pobluta 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 Tal cual ya no nos escuchará La santa velo Gracias por ver el video